Yo te extrañaré, te entiendo por lo seguro Fueron tantos y bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Pero más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así él lo quiso Pero ya nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por ti, yo estoy en mi lugar ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por ti, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, tenlo por seguro Como pensar que la vida pueda terminar en un segundo La vida es polvo, puede descansarse en un momento Nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así él lo quiso Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedas descansar, donde puedas descansar No llores por mí Es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Gracias por ver el video 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 Gracias.